los yankees ya hicieron una llamada a la oficina de san diego preguntando y qué va a pasar con juan soto y si hablamos de juan soto qué tal qué tal juan soto en la en el radar de los yankees seriamente para el año que viene lo que lo que sé hasta ahora es que los padres dijeron vamos a ver tú qué ofreces vamos a hablar tú qué ofreces qué ofrecen ahora el proceso es qué ofrecen los yankees a los padres con por juan soto los padres están dispuestos a escuchar por juan soto todavía a soto le queda un año de contrato con el equipo de los padres 2024 y los padres no están cerrados después del desastre de temporada que tuvieron porque eso sí un desastre masivo no están cerrados a decir bueno yo puedo entregar a soto a ver qué le saco a los yankees a ver qué le saco a otro equipo y pues ver cómo yo puedo a reajustar estas piezas en base a quienes me quedan en base a machado a taxi juniors en base a su al núcleo original de su planificación de su del plan de equipo y pues ver pues si de pronto juan soto en vez de ser un jugador impactante para las aspiraciones de los padres termina siendo un jugador que impacte es en la reconstrucción del equipo que es válido a nivel también estratégico que soto sea una pieza o haya o se convierta circunstancialmente en una pieza para los padres que puede ayudar a la reconstrucción total del equipo para ver si los padres lucen mejor si de pronto se refuerza el picheo si de pronto los padres tienen otros planes con tienen planes con sus prospectos llega otro jugador que de pronto pudiera cambiar la dimensión de lo que los padres en este momento tienen en el terreno de juego porque en este momento lo que tienen el terreno de juego realmente al menos en esta temporada no funcionó no funcionó a pesar de que tienen una racha de siete victorias en fila con algún remoto chance todavía matemático de tercero muy difícil pero existe y en gran parte por lo que viene haciendo juan soto tengo dudas no porque no crea conveniente incluso para los yankees tener a juan soto juan soto imagínate un juan soto aaron jorge aaron jorge eso pero eso obligaría a hacer a hacer algunas cosas allí o sea porque tenías que entre tienes que entregar piezas estoy pensando en qué necesitan los padres sin duro sin duda un receptor verdad y ahí ellos regresa sí pero necesitas un receptor hablando de un receptor no un bateador un receptor por cierto que se ha visto mejor este gary sánchez en la en la en el a nivel defensivo ha tenido un avance defensivo se ha visto mejor y su número lo muestran es probable es probable que haya trabajado en eso y su bate siempre ha sido un bate de grandes ligas creo yo pero bueno que tienen los yankees para entregar a austin waltz el del bigotico prospecto en la receptoría everson pereira prospecto en los jardines josé treviño en buenas condiciones bueno pero ok que ya ha sido jugador estrella pero picheo porque lo que te van a querer pedir por por juan soto es picheo o sea que yo 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 soy lo yo yo soy lo yankee yo lo doy a carlos rodón con esa vaina sí pero que yo no te voy a agarrar carlos rodón con semejante contrato me quedo con nosotros eso es otra cosa eso es otra cosa pero yo sí te lo doy por dos a debate el próximo año de soto son 30 millones yo como yankee me traigo 3 de 10 millones que uno de 30 eso sí soto por ese rayfield a 40 jorrones ese es el punto los 40 jorrones valen los 30 millones claro claro dice soto no aceptó los 40 dice josé romero soto no aceptó los 440 millones porque washington no le dieron un equipo competitivo y creo que se queda en san diego para reestructurar el equipo yo creo que si yo creo que soto dame un chance dame un chance nada más eso eso no es una verdad eso no es una verdad no es que no le dieran un equipo competitivo eso no es verdad si si eso no es verdad soto no soto no firmó con los nacionales de washington por los famosos 440 millones de dólares eso porque él y su agente están convencidos de que él vale más correcto hay mucha gente que como llora por el dinero ajeno por no sé por qué la verdad que no lo entiendo se lo votó los dejó no sé no 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 revisa bien los números no revisa bien los números vayan y detallen cuánto dinero ha ganado ya Juan Soto sin haber ido nunca a la agencia libre y ahí se darán cuenta de cuál es el real valor que que ven en él su agente y por supuesto el mismo se los va a dar redondeados redondeaditos, redondeaditos jugó desde 2019 en grandes ligas 2019 a 2023 ¿verdad? ya se ha ganado 50 millones de dólares sin haber ido a la agencia libre ni nada por el estilo solamente en arbitraje solamente por lo que él ha hecho es miren háganme que esto es lo que yo valgo con un solo equipo negociando con un solo equipo sin mayor cosita 50 millones de dólares la mitad de lo por lo que firmó por 8 años Ronald Acuña Jr imagínense lo malo que está está terminando siendo el negocio que hizo Ronald Acuña al que no critico por nada para haber agarrado sus 100 millones de una vez para nada porque eso ese dinero no es mío y si él es feliz con eso ve allí y venga y ojalá y lo se los gaste todo y porque va a ganar más Dios le dé salud para eso pero tengan idea que ya Juan Soto no es que él perdió 440 no eso no ha pasado no ha pasado él consistentemente desde que supuestamente rechazó esa oferta bueno este año está ganando 23 y no ha sido agente libre para que la gente entienda porque es que sufren por el dinero ajeno ya se ganó 50 millones 50 bueno es que las dimensiones de los contratos de los supuestos contratos siempre son temas siempre son temas yo y es un tema también siempre pensar cuánto ganaría este jugador porque de eso depende la economía del béisbol de eso depende la burbuja inflacionaria del béisbol entonces mientras mientras los peloteros van poniendo más y más récords y más y más récords y hay que pagarle más y hay que pagarle más y hay que pagarle más la burbuja va creciendo la burbuja se va llenando el temor es de cuándo va a explotar esa burbuja ese es el gran temor de todos y hay que aprovechar lo que pasa es que ahí es donde los agentes y los peloteros los agentes sobre todo ahí es donde los agentes dicen a mí no me importa que la burbuja se explote pero antes de que se explote yo voy a yo voy a yo voy a agarrar no quiero saber no quiero no quiero ni siquiera pensar cuándo es el día que se va a explotar esa burbuja pero va a llegar en algún momento va a llegar algún momento en no sé si sea dentro de 300 años o 100 años o 10 años o 5 que la burbuja va a explotar que la burbuja